Un emigrante con orden de deportación terminó con su vida y con la de tres personas más en North Miami, sin que las autoridades del sur de la Florida hicieran efectiva su deportación a Haití. Se trata de un complicado caso en el que el asesino Kessler Dufresne había sido declarado culpable de robo en el 2006 y debía ser deportado tras cumplir su condena. Solo dos meses después de ser puesto en libertad, Dufresne asesinó a tres personas en un robo en North Miami, incluida una joven de 15 años de edad. Luego de ser acorralado por las autoridades, Dufresne se disparó en la cabeza. Otro estremecedor caso de violencia se registró en Broward el pasado 15 de enero, cuando dos mujeres y un bebé de solo seis meses de nacido fueron brutalmente asesinados por el exesposo de una de las dos mujeres. Se trata del crimen presuntamente cometido por Linethen Beliser, padre de un bebé de 11 meses, que fue el único sobreviviente de la masacre. Minutos antes del triple asesinato, Octavia Barnett, una de las dos víctimas, publicó en Facebook que el padre de su hijo acababa de llegar luego de cuatro meses fuera, una pista definitiva para detener al principal sospechoso de la matanza. Tenemos con nosotros a Héctor Schubert, investigador y ex investigador especial de Aduana, gracias por estar con nosotros, y a Ivonne Cuesta, abogada y candidata a juez. Gracias, Ivonne. Muy buenas noches. Evidentemente que tenemos aquí otra repetición de lo que muchas veces ocurre. ¿Quién falló aquí para permitir que este hombre con ese prontuario saliera a la calle y matara a tres personas? Bueno, esta noche voy a ser políticamente incorrecto. El que falló en este caso fue el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que después del desastre en Haití pasó una ley para que aquellos haitianos que cometieran delitos en este país, que estaban en las cárceles de este país, no fueran deportables. Esto sucedió en enero del 2010 y el triple asesinato que cometió este sujeto, el cual después se tomó la vida, sucedió en septiembre del 2010. Si este hombre hubiera sido deportado a Haití, no hubieran habido tres muertos más en el condado de Miami-Dade. Por cierto, esta es una investigación que está abierta porque todavía no se sabe o no se ha podido comprobar por las autoridades cómo fue que este pudo lograr llegar del centro de la Florida a la ciudad de Miami para cometer estos delitos y luego regresar ese mismo día al centro de la Florida. Y se sospecha que muchas más personas estuvieron involucradas en este crimen. Ahora, el proceso de ir a Crom, evidentemente quiere decir que fue puesto en libertad luego de cumplir una condena en la cárcel. ¿Cómo se explica eso? Que estas personas con estos prontuarios eran lo que llaman ustedes un habitual offender. Sí, correcto, un career criminal. Un career criminal. ¿Cómo usted estaba en la calle? Bueno, pues este hombre estaba en la calle porque después que él sale del sistema criminal y lo ponen en el sistema inmigratorio, por esta ley, después de seis... usualmente lo pueden mantener ahí por seis meses. Después de los seis meses tienen que sortarlo si es que él terminó con su cargo criminal. Pero ahí viene el problema. No es el hecho de que sale del sistema criminal para ir a migración. Es que la pregunta se la repito. ¿Cómo es posible que un criminal con ese récord sea puesto en la calle? Bueno... Independientemente de... Vamos a suponer que hubiese sido un ciudadano de los Estados Unidos. ¿Cómo ese hombre... Simplemente estoy preguntando lo que todos ustedes en su casa se están preguntando. ¿Por qué este tipo, este asesino, que después se suicidó, estaba en la calle con todos esos problemas? Porque aunque sea un asesino, aunque sea un career criminal, si ha terminado con su sentencia, entonces legalmente no lo pueden mantener en la cárcel. Entonces, ¿qué hay que modificar? ¿El sistema judicial, el sistema legislativo, las leyes? Que no sean lo suficientemente fuertes. Hay que ir a los legisladores. Hay que ir a los legisladores. Hay otro caso, este fue... Identificó al agresor en Facebook. En este caso de la policía de Broward, lo que acabamos de ver, Linetten Beliser, padre del bebé de Barnett, está detenido y enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado. Esto es terrible cuando su compañera de habitación y un bebé de seis meses fueron brutalmente asesinados. Correcto. Se está dando mucho este crimen, sabemos que es cíclico. Se está dando ahora, está de resurgimiento. Cuéntanos, si ustedes están, los investigadores, experimentando un nuevo ciclo de crímenes pasionales de violencia doméstica. Violencia doméstica, sin duda alguna. Yo lo he notado en mi oficina, lo he notado. Especialmente en estos tiempos donde existen un sinnúmero de problemas económicos, tiende a incrementar el número de violencia doméstica. Los números están ahí, se ve el incremento, pero lo que hay es que buscar la manera de que las mujeres, aquellas mujeres que son abusadas por primera vez, que vayan a las autoridades, que busquen ayuda, que existen ayudas, existen diferentes programas para poderlas proteger, para que no se conviertan en una víctima más de violencia doméstica. Hay mujeres que no lo dicen, ¿por qué? Hay mujeres que no lo dicen por problemas económicos, porque tienen dos y tres niños en la casa y dicen, si yo denuncio a este hombre, a mi pareja, ¿cómo voy a poner comida a estos hijos en la mesa? Pero si la matan no va a tener que poner comida tampoco. Ni para ella va a haber comida. Exactamente, y yo quiero que se sepa que aquí hay muchos programas para ayudar a esas víctimas de violencia doméstica. Ah, ¿sí? Tienen que ir a la corte, tienen que poner una orden de alejamiento, tienen que hablar con el juez, tienen que hablar con la fiscalía. ¿Son verdaderamente efectivas esas órdenes de restricción? Porque hemos visto que también hay órdenes, el que decide eliminar físicamente, matar a la que fue su pareja, primero una monstruosidad, una mujer que después le da inclusive hijos, que está contigo en ese ayuntamiento carnal, que más que ayuntamiento carnal es espiritual, te está entregando su vida, su cuerpo y su vida, el que está dispuesto a matar a esa persona, no va a respetar una orden de restricción. ¿Cómo funciona eso? Sin duda ninguna. Es un papelito. Correcto, es verdad. Pero hay que hacerlo, porque el que no lo hace, entonces nunca va a salir a la luz. Y ya cuando hay una orden de alejamiento, si una persona viola esa orden de alejamiento, entonces ya está en desacato de la corte. No solamente es algo civil, pero se convierte en un delito, ya en algo criminal. Y son pasos que la víctima tiene que acudir a ellos. ¿Hay gente que respeta esa orden de restricción o no? Hay gente que la respeta, sí. Pero yo personalmente conozco de un caso de un amigo mío, que en este momento tenía una orden de restricción, la violó y lleva en este momento seis meses en la corte del condado preso y no ha podido obtener la libertad. Entonces, obviamente funciona también ya cuando una mujer obtiene, o una esposa o la víctima obtiene una orden de restricción, como dijo la doctora, existen un sinnúmero de programas que pueden ayudar a esta persona a protegerla. ¿Las órdenes de restricción son indefinidas o tienen un periodo? Depende de lo que decide el juez. Cuando una persona va a acudir a las cortes para buscar esta orden de alejamiento, tiene que haber una audiencia delante del juez. El juez es el que decide por cuánto tiempo va a poner esta orden de alejamiento. Puede ser por seis meses, puede ser por un año y puede ser indefinidamente. Indefinida. O sea, y si por ejemplo es por tres años y la persona lo viola, tiene que cumplir en la cárcel lo que resta de esa orden de restricción, por ejemplo, si la viola al año. No, si es, por ejemplo, violar una orden de alejamiento lleva un máximo de un año en la cárcel, no importa cuánto tiempo quede de alejamiento. También hay muchas personas que han cometido delitos que están en la lista de deportación y andan por la calle. ¿Cómo se explica eso? Bueno, obviamente existe el caso de los cubanos que no pueden ser deportados. Obviamente esto es muy común. Yo trabajé con U.S. Customs y Migration Enforcement y recuerdo muchos cubanos que cometían delitos que terminaban su sentencia y estas personas no son deportables, no se pueden deportar a Cuba porque es un país con el cual nosotros no tenemos relación y es un país comunista. Entonces estas personas, obviamente, eventualmente tienen que darle la libertad, tienen que ponerlos en las calles. Así que hay muchas personas que están... Están deportados, pero no van a su tierra natal. No van a su tierra natal. No van a su tierra natal.